¿Qué hicieron en la Secretaría de Hacienda? Pues aquí en la Fiscalía me dijeron que es que hay una prioridad que es que están en el examen. Pero en realidad no me dejan ver, sí físicamente. ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Me dicen que no se puede. Que no se puede entrar ahí en el moro por la seguridad de uno. Pero yo lo que quiero es que me enseñen el cuerpo de mi hijo para no quedar con esas dudas. Solo me tomaron el ADN, no sé a qué días, cuántos meses va a tardar. Y no se sabe si ese cuerpo va a ser mi hijo o no. Lo que yo exijo al gobierno de Guatemala también que me ayude, yo quiero ver porque no se trata de un animal, se trata de un ser humano. Que yo quiero, quiero ver a mi hijo, así físicamente, tan siquiera del cuerpo. Para que yo pueda reconocer si realmente es mi hijo. ¿Cómo reconoció a su hijo usted? A través de unas características, porque él trae unos... Yo les pedí una foto de sus dientes y sí tiene las características. Pero lo que yo quiero, que me enseñe el cuerpo, aunque sea así, si no me quiere, no me deja entrar, aunque sea así en fotografía. Eso es lo que yo quiero. ¿Y qué le dijeron? Que no tienen nada de fotografía, que no sabe si es él o no me deja enseñar. Doña Nicolasa, ¿le van a entregar el cuerpo? No sé, porque no sé todavía si es él. Por eso yo lo que quiero es ver así físicamente, aunque si no me quiero, no me dejan entrar, pero que sea en fotografía. Eso es lo que yo quiero, por eso exijo al gobierno y también el gobierno de aquí de México, que hagan algo, porque no es por gusto que están ellos, que no hacen nada por la humanidad. ¿Ya recibió apoyo del gobierno de Guatemala? No he recibido nada de apoyo de él, porque yo no sé si él está viendo de todo eso o no, pero no... Lo que yo quiero es que haga algo por la gente de Guatemala. ¿El cónsul de aquí de Ciencias Gutiérrez de Guatemala ya habló con usted? No. ¿No? No ha hablado con él. ¿No le ha recibido las llamadas? No. Yo aquel día estuvimos llamando, me dijeron que iban a devolver la llamada y nunca lo hicieron. ¿Le preocupa esto? Me preocupa esto. ¿Y la gente de Fiscalía de acá del Estado ni de la República le ha hablado tampoco a usted? ¿Les ha salido a explicar? Bueno, sí, ayer me atendieron, pero solo me dijeron que dejaran las notas, las fotografías de mi hijo, el credencial mío, todo eso, pero... ¿Me van a avisar? Sí, me van a avisar cuando tenga el ADN, pero yo no estoy conformo con eso. Yo no me voy de aquí hasta que me digan, me dan una respuesta así, positiva. Porque yo no quiero ir con esas dudas de que es mi hijo o no es mi hijo. ¿Cuánto tiempo te van a entregar el ADN? En aproximadamente unos... un mes o veinte días, me dijeron. ¿Cuánto tardó usted ayer para que le hicieran el ADN? ¿Cuántas horas? Doce horas. ¿Doce horas? Doce horas. Doce horas estuve aquí hasta las... una de la mañana llegué con la señora que... Oiga, ¿le estuvieron cuestionando sobre el tema de los polleros y todo esto? ¿Polleros? ¿Le preguntaron quién lo trajo o algo? No. ¿No? ¿O por qué delataron tanto? No sé. No sé si no quieren atender, pero ellos tardan mucho en hacer esas cuestiones. ¿No se regresará a Guatemala sin saber nada de su hijo? No voy a regresar sin saber nada de mi hijo. Yo quiero ir satisfecho, pero ver el cuerpo de mi hijo. Ya sea así personalmente o físicamente voy a ir a... Por última vez lo quiere ver. Por última vez. Oiga, ¿se cuenta con los recursos para poder quedarse, permanecer durante todo este tiempo? No. Yo estoy prestando dinero para que... A modo de que yo pueda ver a mi hijo. El gobierno no nos está ayudando para nada de Guatemala. Nada. Nada. ¿Ayer cómo hicieron con la comida, doña Nicolás? ¿Le sufrieron comida o pasó todo el día hambre? Pues la verdad, ahora no almorzamos. Hasta por ahí a las nueve de la noche nos dieron una refacción. Gracias a las personas de aquí que son... Hay personas que son bien... Pero no las autoridades, fueron personas. Fueron personas. Oiga, ¿qué le están pidiendo usted a las autoridades mexicanas? Pues que... Que nos ayuden como guatemaltecos a entregar el cuerpo. Y lo que yo quiero es que me enseñe el cuerpo de mi hijo. ¿Para llevarse a su hijo usted? Para llevar, para que yo... El día que llega mi hijo, si es él... Para que yo estoy suave que es él. Reconozca que es él, es mi hijo. No quiero que me manden otro cuerpo en lugar de... Que no es de mi hijo. ¿Cree que le están poniendo muchas trabas? ¿Muchos problemas para eso? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Muy buenos días, seguidores del periódico Noticias Bosa, Imagen de Chiapas. Y bueno, es así como una de las madres de estos... De migrantes que... Bueno, ella... Quiere ver el cuerpo. Le aseguran que su hijo, pues... Está entre los... Fallecidos. Y bueno, quiere reconocerlo. Pero... Este es el calvario que están viviendo familiares de los migrantes. Que lamentablemente el pasado jueves 9 de diciembre, pues... Se accidentaron en el tramo carretero Chiapas de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. Escuchamos las declaraciones de esta madre que clama, pues... Apoyo a las autoridades tanto de México como de Guatemala. Porque... Pues ayer... Los tuvieron 12 horas... Aquí, en la fiscalía... Haciendo, pues... Todos... Los estudios para el ADN. Y bueno, sin duda esto... Va a tardar meses. Así les ha dicho las autoridades. Este es sólo un caso de muchos... Que se están presentando... Después de la lamentable tragedia... Que se suscitó la semana pasada. Nosotros les seguiremos informando de todo lo que esté aconteciendo con este tema de migración... De migrantes, de guatemaltecos. Si... Hasta el momento, pues... Daremos terminada esta transmisión... Retomándola más adelante si surge alguna otra información.